Sososori, tres kamikazes baby, no, 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 no Me acostumbré a que tú estuvieras, en las malas y en las buenas Siempre contenta y tan dispuesta, de ir a donde sea Reconozco que no soy paciente, que tengo problemas, que soy diferente No es excusa, fallé y te me fuiste por siempre Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Bien me lo ha dicho la gente, que eres super linda, buena niña y mi otra mitad Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Pero eres tú y eso duele, fui tan egoísta, si vuelves mi niña, no la vuelvo a cagar No me acostumo a despertar sin tus besos, a caminar sin aferrarme a tus dedos Extraño los detalles y los momentos, que solo tú me has entregado y recuerdo Recuerdo aquella vez, haciéndolo así, tus padres dormidos, tú arriba de mí Tu cuerpo y el mío no saben mentir, seguro que quieres volverme a sentir Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Bien me lo ha dicho la gente, que eres super linda, buena niña y mi otra mitad Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Pero eres tú y eso duele, fui tan egoísta, si vuelves mi niña, no la vuelvo a cagar Nadie, 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 nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Nadie, 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 nadie sabe lo que tiene, perdí a mi otra mitad Nadie, 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 nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Hasta que lo pierde, nadie, 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 nadie sabe lo que tiene, no la vuelvo a cagar Me acostumbré a que tú estuvieras, y no te supe valorar Yo solo quiero que me quieras, no te pido más Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Bien me lo ha dicho la gente, que eres super linda, buena niña y mi otra mitad Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Pero eres tú y eso duele, fui tan egoísta, si vuelves mi niña, no la vuelvo a cagar Nadie, 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 nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Nadie, 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 nadie sabe lo que tiene, perdí a mi otra mitad Nadie, 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 nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Nadie, 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 nadie sabe lo que tiene, no la vuelvo a cagar Gracias.